Codelco, construyendo la minería del futuro. Proyecto Chukicamata Subterránea. La transformación de la operación de la División Chukicamata desde una de las explotaciones de rajo abierto más grandes del mundo a una mina subterránea de gran tamaño es el proyecto más desafiante y ambicioso de la historia de Codelco. Las reservas de este yacimiento equivalen a más del 60% de lo explotado durante los últimos 100 años. El rol estratégico que tiene el proyecto Mina Chukicamata Subterránea es fundamental para la corporación y Chile, ya que aseguran la continuidad de la operación por más de 40 años, aportando valor y producción. Las principales obras que contempla el proyecto y que ya se encuentran en su mayoría finalizadas son los túneles y piques del sistema de ventilación, un túnel de acceso principal, un túnel de transporte de mineral, el barrio industrial en la superficie. Durante la vida de la mina se desarrollarán tres niveles de explotación y la infraestructura requerida para cada uno de estos niveles. En total serán más de 750 kilómetros de túneles, galerías, piques y chimeneas. El sistema de ventilación diseñado permitirá suministrar aire fresco de manera permanente a la mina, ya que el sistema cuenta con un circuito de inyección y otro de extracción, forzando el flujo de aire con ventiladores de gran potencia y monitoreándolo desde superficie con sistemas integrados de control basados en gestión según demanda, lo que permite un importante ahorro de energía. El acceso principal consiste en un túnel bidireccional de trazado recto y descendente de 8 kilómetros. Los chancadores primarios que procesarán el material extraído serán subterráneos. El material chancado se extraerá a la superficie por el túnel del transporte de mineral, el que cuenta con una correa transportadora de grandes dimensiones, la que continúa en superficie hasta la planta concentradora. Cada parte del proceso será monitoreada y operada desde superficie, desde el Centro Integrado de Operación y Gestión de la Mina, en instalaciones ubicadas en la División Ministro Ales. El proyecto Chukicamata Subterránea permitirá la explotación del mineral a un régimen productivo de 140.000 toneladas por día, convirtiéndola en una de las principales operaciones de Codelco. Nos estamos transformando y construyendo la minería del futuro. Codelco